Música ¿A cuántos les gusta barrer? Levante la mano. ¿A nadie les gusta barrer? Bueno, les cuento que mi primer trabajo tenía que ser ayudante de albañil. Y el primer trabajo que me da este señor, le dice vas a agarrar tu pala, no era esta, era la otra, la grande, la de hacer pozos, y me dice vas a hacer un pozo aquí. Y yo empecé con la pala y creía que era tan fácil hacer pozo, porque yo hacía de arena, ¿no? En la playa. ¡Pah! ¡Pah! Y no sé, no había técnica, no sé qué pasaba. El muchacho venía y me miraba así decía, oye bro, eso está, eso es malísimo. ¿Tú qué? Tú no trabajas nunca. ¿Qué pasa? Tú eres una doncella, ¿qué? Una princesa, me dice. No pude hacer ese pozo. Mi primera tarea no la pude hacer. Luego me hizo agarrar unas carretillas, tenía que pasar unas piedras hacia el otro lado de la alberca, de la piscina o pileta, no sé cómo le dicen aquí. Y pasando sobre el borde de la pileta, la piscina, se me cae la carretilla con las piedras. ¡Oye, brother! ¿Sabes cuánto vale eso, bro? 3.000 dólares de arreglo, bro. Tú lo vas a pagar, tú lo vas a pagar. Y fue mi primer día de trabajo, el peor de mi vida. Fue una desilusión. Lo había hecho mal. Pero luego comencé a tomar otros caminos. Comenzé a ver lo que era la escalera, el camino fácil, ver las cosas de arriba. Y tenemos el camino fácil y ¡guau! Pero ¿saben qué? Para Dios es mucho más importante que tú sepas cavar tu pozo, que tú sepas agarrar la pala y sacar la basura que vive en ti. Amamos la altura. Muchas veces queremos subir y encontrarnos con nuestra visión. ¡Guau! Nuestro sueño. Lo encontramos. Estamos aquí arriba. ¡Guau! Qué lindo se ve desde aquí, ¿no? Qué lindo es poder ver y tocar el éxito. Tú quieres llegar al cielo, comienza con las rodillas. ¿Quieres llegar a lo más alto? Empieza por lo más bajo. Podemos subir todo lo que quieras, pero las alturas no van a borrar tus heridas. Para tú borrar tus heridas, tienes que saber cavar tu pozo. ¿Quieres que Cristo viva en ti? Cava tu tumba y muere. Muchas veces no queremos cavar nuestro pozo y nos dedicamos a cavar el pozo de otro. ¿Quieres que Jesús viva en tu corazón y reflejarlo a Él? Agarra tu pala y empieza a cavar lo más profundo de tu ser. ¿A quién tienes que perdonar? ¿A quién tienes que amar otra vez? ¿A quién tienes que volver a hablarle que no le hablabas? ¿Qué tienes que entregarle a Dios que amas tanto? Necesita doler. Necesita doler. Cuando tú agradas a Dios, te tiene que doler también. Cuando tú tomas tu cruz, sufres también. Es el sacrificio que Jesús hizo por ti, dolió también. Te tiene que doler. Servir a Dios no es estar en lo más alto. Servir a Dios es saber estar en lo más profundo, en lo más bajo. Saber ser último. Para que Él te ponga primero, no para que tú busques el primero. Cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. ¿Está bien? Te está probando. Job 23.2 dice, Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Y yo quiero glorificar a Dios con mi mayor éxito y el mayor milagro que Él hizo en mí. No son mis seguidores, no son mis redes sociales. Es el milagro que hizo Dios en mi hija Abril. Vení mi amor, vení Abril. Los doctores la daban por muerta. Los doctores decían que no iba a vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.